Módulo 3, caminando con mi luna. El tema es ginecología natural, alternativas saludables para ti y para el planeta. Empezamos con la palabra ginecología, que es súper hermosa, gin de mujer y ecología, que es obviamente todo el equilibrio en todo lo que nos rodea. En este módulo hablamos sobre cómo el cuidado y la expresión de nuestra feminidad, nuestros ciclos menstruales, toda nuestra vida, tiene que estar en congruencia con los ciclos del planeta y con el cuidado de la madre tierra. ¿Cierto, Mine? Así es, y cómo el cuidado de nosotras mismas se va a ver reflejado en el cuidado del medio ambiente, que es uno de los instintos que tenemos básicos como mujeres, el cuidado de los hijos, de las personas cercanas y del medio ambiente de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si yo me cuido y me pongo a investigar un poco acerca de los productos de higiene menstrual, como son los tampones, las toallas femeninas y cuántos productos negativos para mi salud trae el uso de esos productos. Y una vez que los utilicé y que ya me hicieron daño a mí, o sea, también voy y hago daño al medio ambiente, ¿no? Correcto. Entonces, hablamos no solamente de cómo afectamos el equilibrio en la tierra a través de los usos y costumbres femeninos, sino también cómo transformarlos. Obviamente, observamos un problema, pero no solamente nos quedamos ahí, vamos a hacer propuestas y como siempre las propuestas no son fijas. Cada mujer va a elegir lo que más le conviene, lo que más, exactamente, lo que mejor le va y lo que tiene el alcance, ¿no? Porque en algunos países encuentras productos desechables, orgánicos, que son hermosísimos, pero no todos los países, especialmente en Latinoamérica, cuentan con esto. Y entonces buscamos alternativas, los compartimos, vemos qué les gusta a las mujeres y hablamos de este tema tan importante porque, como dijimos en el módulo anterior, como es afuera, es adentro. Si mi cuerpo está sano, está bien cuidado, está apapachado, obviamente se va a reflejar afuera. Sí, la salud, como dicen, la mejor forma de cambiar el mundo es cambiándote a ti mismo y la mejor forma de cuidar de los demás es cuidándote a ti misma, ¿no? Entonces, todo lo que hagas por ti se va a ver reflejado en las personas con las que convives y a su vez, pues, en círculos sociales más amplios y de mayor alcance, ¿no? Correcto. Caminando con mi luna, vamos a tener una nueva edición ahora en septiembre, pero bueno, estamos regularmente abriendo inscripciones, te invitamos a compartir con muchas mujeres del mundo hispanohablante y que empieces a caminar con tu luna de una manera feliz y plena. Ahí te esperamos. Ahí nos vemos. Gracias, Maye. Gracias.